Estrategias de CI Banco por Somoza Musi presenta Inversiones en Red con Jesús Martín Mendoza Y me da mucho gusto saludar hoy miércoles a Juan Musi en estas estrategias de CI Banco por Somoza Musi Bienvenido Juan, me da mucho gusto saludarte Mi querido Jesús Martín, igual que gusto saludarte caray, de verdad como siempre Bienvenido a la red de Radio Red Oye, explícanos esto de la fortaleza de la economía norteamericana Porque se dice en todos lados y ya nos adelantabas tú en tu anterior participación Sobre lo que esto puede provocar en el tipo de cambio Platícanos qué hay de esto el día de hoy Juan Por supuesto Jesús Martín, mira, la verdad es que la semana pasada comentábamos ahí Que sería muy interesante ver el dato del empleo en Estados Unidos Cuántos empleos tendrían generados durante el mes de Porque teníamos los últimos datos del crecimiento económico en el trimestre Oye Juan, fíjate que te voy a, perdón que te interrumpa, te voy a tener que volver a marcar Porque no nos estamos escuchando de manera clara Estoy fijo Martín, fíjate que chistoso ¿Ahí me oyen bien? Ya, mejor, a ver Ah, te digo estoy fijo Te decía que nos fuimos con la duda la semana pasada que estuve ahí contigo Pues de cómo saldría el dato del empleo Recordarás que estábamos por conocerlo el viernes pasado Y cuando tuvimos la participación pues lo último que teníamos de información económica en Estados Unidos Era un muy mal dato de crecimiento del primer trimestre Que apenas fue de 0.2% Y teníamos también pues datos que apuntaban hacia una desaceleración de la economía norteamericana Ventas al menudeo cayendo El consumo también ligeramente cayendo La confianza al consumidor, en fin Entonces la gran pregunta era Si la economía norteamericana iba a entrar en una fase de desaceleración Y con esto pues evidentemente la Reserva Federal en lugar de subir tasas de interés en junio o en septiembre Pues igual y no lo iba a hacer Un poco apoyando a la economía que no estaba tan fuerte como creíamos Insisto, viene el dato del empleo el viernes Y resulta que fueron más de 225 mil empleos creados Jesús Martín Es una cifra buena Es una cifra que confirma pues que lo de la economía norteamericana en el primer trimestre fue transitorio Quizás imputable al clima, al frío concretamente Pero yo después de ver esta cifra de empleo de 225 mil Pues creo que simplemente fue un mal primer trimestre Como también fue un mal primer trimestre del 2014 Y lo que vamos a tener hacia adelante son tres buenos trimestres Déjame decirte algo bien importante para no sonar como disco rayado Y nada más hablar de Estados Unidos Hoy salió el dato del crecimiento del PIB de la zona del euro de todos los países miembros Y salió en 0.4% Es muy chiquito La cifra es muy chiquita Jesús Martín Pero tiene mucho de bueno Porque es positiva La región euro lleva muchos trimestres y muchos años O creciendo negativo o no creciendo Entonces por insignificante que parezca un 0.4% Ya está creciendo Francia Ya está creciendo Italia Ya está creciendo España Y Alemania reportó un poquito por debajo de lo esperado ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que pareciera que la economía global Sobre todo de los países más desarrollados De los países industrializados Está caminando y está moviéndose a un mejor ritmo Lo cual nos hace suponer Que definitivamente sí las tasas de interés van a aumentar este año No en junio Pero sí en septiembre Y como tú bien comentas Al aumentar las tasas de interés Pues evidentemente vamos a tener un tipo de cambio presionado Porque cuando la tasa de interés suba en Estados Unidos Pues algo de dinero de extranjeros Concretamente de norteamericanos Y portafolios extranjeros Que hoy están en México Y en muchos países del mundo Pues cuando los rendimientos empiecen a mejorar allá Evidentemente se van a convertir a dólares Y van a regresar Y por tanto pues va a presionar a nuestra moneda Y a todas ¿no? Realmente la única beneficiada o fortalecida En este proceso va a ser el dólar norteamericano Pues mira, después de todas las crisis que tuvieron en el 2008 ¿Quién les hubiera dicho que para 2015-2016 Iban a ser otra vez la moneda hegemónica en el mundo, Juan? Sin duda, Jesús Martín Y este ciclo que va a comenzar Y que yo te diría Mira, formalmente no ha comenzado la Reserva Federal a subir tasas Pero ya los rendimientos de los bonos norteamericanos Emitidos por el Tesoro Han empezado a subir de manera importante Por ejemplo, hoy el bono a 10 años cerró a 2.30 Hace un par de semanas ese mismo bono estaba a 1.85 Entonces sí ya ha subido Pues algo así como .35 o .35 décimas Que son bastantes ¿no? Entonces evidentemente todo esto contribuye A que siga siendo hegemónico el dólar Siga siendo la moneda de referencia Y además es un ciclo Que va a durar muchos años El alza de tasas comenzará de .25 en .25 De una tasa que hoy está en 0.25 Pero vamos a llegar poquito a poco al 4 o al 4.5 Y pues eso nos va a tardar algunos años, Jesús Martín Bien, Juan, pues yo te agradezco mucho El que nos hayas platicado sobre esto Y bueno, rápidamente platícanos ¿Cómo están los promedios de tus instrumentos Para el público que desee mover Esos ahorros de un millón hacia arriba, Juan? Pues mira, Jesús Martín, por supuesto Hemos tenido un año extraordinario Las estrategias ya cumplieron un año El perfil conservador ha logrado rendimientos Por arriba del 6% Esto es únicamente invirtiendo el 15% en bolsa El perfil moderado ha logrado rendimientos Por arriba del 8% También con un límite máximo de 30% en bolsa Y el agresivo Que el límite máximo es 60% en bolsa Ha acumulado rendimientos por arriba del 12% Nos encantaría poder ayudarlos Porque creo que este ciclo que comienza Y que como tú bien comentas Tiene o trae de sí Esta hegemonía del dólar Esta fortaleza de la economía norteamericana Y este ciclo de alza de tasas Pues va a tener mucho chiste en cómo invertir Y una cosa muy breve que te digo Invertir en bonos de manera direccional O comprar un bono y ahí quedarte Créeme que no hace sentido Hay que estar moviendo constantemente el dinero Y creo que ahí podemos ser muy útiles Para quienes nos escuchan Nos pueden contactar en el 1100-1586 1100-1586 Y en el interior 01800-890-3834 Y como siempre los invito a que nos sigan por Twitter Arroba CI Somoza Musi Jesús Martín Juan Musi Qué gusto tenerte aquí en la red de Radio Red Nos escuchamos el próximo lunes Como siempre un placer Te mando un abrazo muy fuerte Fuerte abrazo Juan Musi Es Juan Musi Hoy aquí en la red de Radio Red Estrategias de CI Banco Por Somoza Musi Estrategias de CI Banco Por Somoza Musi Presentó Inversiones en Red Con Jesús Martín Mendoza Para mayor información marque al 1100-1586 O desde el interior sin costo Al 01800-890-3834 www.cism.mx Correo electrónico Info arroba cism.mx Con Jesús Martín Mendoza Gracias por ver el video